La Bamba Yo no soy marinero por ti te rey Y una pulga volando rompe un convoy Una tina de agua y un comedor Allá arriba, arriba y arriba irán Yo no soy marinero, soy capitán Y una niña en un baile se lo miraba Zapacito de raso que le apretaba Allá arriba y arriba irán Yo no soy marinero por ti te rey Y en mi casa me dicen el inocente Porque tengo muchachas de quince a veinte Allá arriba y arriba y arriba irán Yo no soy marinero, soy capitán Para bailar la Bamba se necesita Una poca de gracia y otra cosita Allá arriba y arriba irán Yo no soy marinero por ti te rey ¡Gracias!